Hola a todos, soy Alba Lucía García y les doy la bienvenida a la capital musical de Colombia, a Ibagué, donde les mostraremos diferentes sitios turísticos, gastronómicos y por supuesto toda la cultura para enamorarse de esta ciudad. Lo que quieres es Colombia, lo que quieres es Ibagué. Somos una ciudad rodeada de montañas, el Cañón del Conveima le da la bienvenida a todos los turistas. Soy Juan Felipe Balbuena, el director general de Finca La Rivera, un proyecto de ecoturismo, conservación y sostenibilidad ubicado en Ibagué. El Cañón del Conveima es la entrada sur al Parque Nacional Natural de los Nevados. Desde el centro de Ibagué hasta este punto, que es la zona protectora regional Alto Conveima, hay 24 kilómetros de recorrido. Recientemente ha sido certificado como destino sostenible a través de Incontec. Acá encuentran más de 200 especies de aves, corredor biológico para el puma con color, el oso andino. También encontramos palma de cera, páramos, ascensos al nevado del Tolima, deportes extremos como cañonina, escalada, rápel, tirolesa, telesférico sobre el Cañón del Conveima. También hay cabañas, glamping y toda una oferta que se distribuye alrededor del concepto sostenible. Ibagué está incrustado en la cordillera central, en el corazón de Colombia, muy cerca a la ciudad de Bogotá. Es una tierra con una diversidad inigualable. Acá se mezcla el glacial con la meseta, la montaña con la llanura, el frío con el calor y la amabilidad, con la tranquilidad de su gente. Lo que quieres es naturaleza, lo que quieres es Ibagué.